¿Qué es la posibilidad de articulación? Lo hablaba días anteriores a las PASO con Descalzo, con el intendente, en la necesidad que yo encuentro y veo de construir y diseñar una mesa parecida quizás a la mesa que existe donde participan los foros de seguridad, representantes de distintas instituciones de la sociedad civil, la policía y el municipio. Ahí falta un sector o una pata para darle equilibrio a la mesa y es la justicia donde la sociedad civil, donde el Estado local, donde la policía pongamos todo sobre la mesa, sinceremos posturas y empecemos a actuar en función de las necesidades que plantea el vecino en este caso y la vecina del pueblo de Ituzango. Nosotros ponemos todos los municipios del conurbano bonaerense mucho en materia de seguridad, compramos patrulleros, motos, instalamos cámaras. Ahora nosotros estamos lanzando en pocos días una herramienta geocalizable para que el vecino informe de manera inmediata lo que está sucediendo en el barrio, en el territorio. Garantizamos que los patrulleros, esto es una articulación con la policía, la fuerza de seguridad, estén de dos a cinco minutos como mucho en cualquier punto del distrito porque hemos hecho una gran inversión. Ahora se detiene muchas veces al delincuente y hay demoras en la toma de decisiones de la justicia en algunos casos y en otras rápidamente. Quizás sale antes el delincuente que el vecino que está haciendo la denuncia en una comisaría. Entonces lo que nosotros necesitamos es que la justicia tome cartas en el asunto y nosotros vamos a poner a disposición todas las herramientas que tenemos desde el departamento ejecutivo para garantizar que la justicia tenga las herramientas que necesita y en este caso también la fuerza de seguridad.